¡Hola! ¡Vamos a ver los caballos! Estamos súper emocionadas. Bueno, voy a intentar montar a caballo, cosa que nunca he hecho. Y estoy viendo que mis compañeras lo hacen a la perfección. Espero que igualmente que ellos me vayan bien. Y creo que estoy un poco emocionada y con un poco de energía. Hola, nos encontramos cabalgando. Los presentes de caballos se llaman Diamante. Estamos felices. Los invito a que vengan al llano. Terminamos una muy buena travesía de cabalgata por la cruz a la marcelona. Gracias. 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 Gracias.